Descubrió el tesoro más espectacular de todos los tiempos. Durante más de 30 años, Howard Carter persiguió el triunfo en el abrasador desierto egipcio. En noviembre de 1922, con su dinero, su suerte y su tiempo a punto de acabarse, la búsqueda finalizó al desenterrar la espectacular tumba dorada del faraón Tutankamón. El descubrimiento lo convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo, pero la fama y el triunfo trajeron consigo angustia, confrontaciones y amargura que le atormentarían hasta su muerte. Howard Carter, triunfo y tesoro.